En la comunidad de San José de Rábago, donde está. La calle principal, pues estamos en uno de los domicilios de las palomas mensajeras. Vamos a tocar su puerta para ver cómo se encuentra aquí el domicilio. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y ustedes? También, hoy venimos a visitarla, ¿cómo se encuentra? Pues bien, bendito y adiós. Qué bueno, muchas gracias. Bien contenta. Qué bueno. ¿Qué le dice la familia aquí? Ay, pues están también muy emocionados. ¿Cuántos son hijos, hermanos, hermanas, nietos? Son dos hijos y una isca. Y aparte, pues miren los nietos. ¿Cómo se llaman sus hijos? Mi hijo se llama Hermayor, es Ernesto Murillo Caracaltera. Y la muchacha se llama Silvia Murillo Caracaltera. Y el más chico se llama Ramiro Murillo Caracaltera. ¿Cuántos años sin verlos? A Ramiro tengo 27 años que no lo miro. Ay, pues ya una vida. Y a Silvia, 20. Y a Ernesto, 18. No, pues muchos años. Muchos años. Por eso, pues estamos, pues, con la esperanza de que Dios nos dé licencia de volvernos a ver. Doña Lupe. ¿Cuándo y buenas tardes? Buenas tardes. Lo importante es lo que... Sí, ¿cómo está? ¿Quién eres a dicha y ese? Y esa dicha de ir a ver a mi hija. A su hija hasta Texas. Hasta Texas. Fíjese, nada más cuántos años sin verla. Ah, 21 años. 21 años. ¿Ya se casó ella? A ver, dígale. Mija, te quiero mucho. Yo estoy deseando de verte, a ti, a mis nietos, a mi yerno, a mis sobrinos, allá a todos los que tengo que puedo ir a ver, que Dios me dé licencia. Quiero ir a verlos y estoy bien contenta, esperando el momento de ir a verlos. Y los quiero mucho. Y reciban un abrazo. Mientras llego para abrazarlos. Llego. Estás cansado. Me refiré como en un sueño que no voy a despertar hasta que yo abrace a mis hijos y a mi familia y es como un sueño para mí. Sí, pues muchas gracias, que nos haga posible esta realidad, pues, estar uno con su familia, con sus clientes, con sus hijos, que tienen muchos años. Gracias por darme la vida, por ti estoy aquí. ¿Cómo está? ¿Podemos pasar? Sí, ahí con su permiso. Pues, le puse. Peleaba con mis hermanos. Amado está. No, pues ya tiene buen trato allá. ¿Más de 20 años? Yo creo que sí. Se fue de 17 años. ¿Cómo está? Sí, bien. También aquí, mire. Con el gusto de saludarlo. Ahí con su permiso. Sí, pásale. ¿Cómo está? No sé si te lo hayan dicho, me paresco a ti. Un saludo y esperamos. ¿A dónde vayas iré? Papi, te quiero mucho. M. Isabel. Gallardo Aguirre. Gallardo Aguirre. Tengo tres hijos. Tres hijos allá. Tres hermanas. ¿Cuántas tienes allá? Tengo dos hermanas y dos hermanas. Siempre estaré juntos. A mis hijos son a los que veas que son 14. Y al pasar de los años yo ya esté cansado. Yo te protege. Genaro Servín Moreno. Alvaro Rosa García Martínez. Francisco Herrera Ventura. Luz Sánchez Martínez. Genoveva Rodríguez Mendoza. Inberto Luna López. Graciela Edithia García. Tanta pasión, tanta imaginación. Guadalupe Ramírez Linares. Tanto dar amor hasta llegar el día. Tantas maneras de decir te amo. No parece humano lo que tú me das. Rosa Caratachía Juárez. María Isabel Gallardo Aguirre. María Teresa Lara Campos. María Teresa Lara Campos. María Guadalupe Gómez Rodríguez. Y la paciencia con la que me escuchas. Y la convicción con la que siempre luchas. Como me llenas, como me liberas. Quiero estar contigo si vuelvo a nacer. Te pido a Dios que me alcance la vida. Y me dé tiempo para regresar. Aunque sea tan solo un poco de. Lo mucho que me das. Te pido a Dios que me alcance la vida. Para decirte. Todo lo que siento gracias a tu amor. El sentimiento de que no soy yo. De que hay algo más. Cuando tú me miras. La sensación de que no existe el tiempo. Cuando está en tus manos. Sobre mis mejillas. Como me llenas. Como me liberas. Quiero estar contigo. Y con el ánimo. La mejor forma. Entonces. Los dejo con las manos del presidente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días. Nos da gusto. En esta ocasión. Es la primera ocasión. En esta administración. Mandamos a las palomas. Y palomos también. Que van a Estados Unidos. Nos da gusto. Son 19 personas. Que el día de hoy. Se reencontrarán con nuestra familia. Por la tarde. Nos da gusto. Que los vean. Porque sé que varios finas. Para visitar. Y varios que no. Aquí estamos. Para ayudarlos. En cualquier cosa. Que les preocupen. Y vamos a seguir trabajando. De la misma manera. En el próximo año. Primeramente. Dios. Y las condiciones de salud. No lo permiten. Vamos a trabajar. Para ayudar. El otro día. Que a California. Muchas gracias. Que sean bien recibidos. Allá. Para sus familiares. Que lleguen bien. Y primeramente Dios. Aquí los esperaremos. Para su reto. Aquí estamos. El Camillo. Trabaja con las puertas abiertas. Para toda la sociedad. Primeramente. En la salud. Y en la educación. Y en todo lo que se pueda trabajar. Vamos a trabajar. Gracias al gobernador. Que vamos. Dios es conejo. Y al secretario también. De aquí mismo. Las gracias. Y también a nuestro profesor. Ray Medera. Que es el secretario. Que es el profesor. De los migrantes. Que suele acompañarlo. Que sean. Mujeres. Mujeres. Que no. Que necesita muchas gracias. Pido a Dios que me alcance la vida. Para decirte. Como lo que se ve en tu casa. ¿Cómo van? ¿Contentos? Bien. ¿Qué bueno? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Muy bien. Muy contenta. Porque ya. ¿Cómo va? y y y y y y y y y Bueno, aquí tenemos al reyquidor, Jaime, Jaime, estamos aquí ya contentos con esta gente, con las familias, les juro que es mi amor, hay cosas en la vida que el dinero nunca las podrá comprar, en este viaje desde Guadalajara de Cristo, en este viaje desde Guadalajara de Cristo, ahí viene su esposa, él viene solo, él viene solo? Si, ok, a mi madre y a mi madre y a mi madre, la pobre de mi madre, su vida y un santo, en un huevo bañada y ver su sueño realizar, una casita blanca rodeada de pies, para mirar crecer ahí a los cielos. Buenas tardes, estamos muy satisfechos con el apoyo aquí de Roberto, de Roberto Alcalae, de todo su equipo de colaboración, que muy amablemente pues están haciendo una gran labor, son todos los paisanos de Pencamillo, y nos han recibido con un afecto, un buen calor, digamos así, ¿verdad? En un sentido muy, muy tranquilo, muy bien recibido, principalmente los familiares de los paisanos que están aquí, en forma ahora, en los bancos, etcétera, ¿verdad? Pues estamos para ayudarles, estamos para ayudarles, el club de nosotros, de hecho estamos formados para ayudar a la comunidad, a veces tiene que ayudar al municipio, se ayuda si se tiene que, somos un grupo que estamos muy animados en apoyo, para apoyar en lo que se pueda, entonces, para nosotros, hacer esto no es nada, es un placer hacerlo, lo hacemos con mucho gusto, es un tiempo de planeación, y pues qué bueno, se llevó a cabo, y parece que va a ser todo un éxito, ya quisiera estar allá gritando con ellos, emocionado, y qué bueno que todo está bien, entonces, pues, el grupo está completamente a la orden, ¿no? Gracias a todos los guardianes. ¡Ahora que te tengo, de nada me sirve, si ya no tengo a mis viejos, ya mi padre y mi madre se fueron, tomados de la mano, y el camino al cielo, ahora que tengo, de nada me sirve, si ya no tengo a mis viejos, ya mi padre y mi madre se fueron, tomados de la mano, 15 años, 15 años, bueno disfrútenlo, disfrútenlo, ahora que tengo todo, ya estamos pendiendo y en directo, lo que pa' mi quisieron, quiero odiar de la vida, ya no los tengo ellos, ya no los tengo ellos, ya no los tengo ellos, ya no los tengo yo. ¡Bravo! ¡Bravo! Doña Lupita, mire la satisfacción y la alegría de estar aquí Se recuerda que estábamos allá y de que nos íbamos a estar por aquí ya presentes en Dalas Tejas Un agradecimiento, un rico leal a su familia ¿Qué quiere decirle aquí a su madre? A ver, espératele Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte yo te admiro y te respeto Un abrazo a todos para venir a ver a mi hija El mejor padre yo tengo y a Dios gracias por eso Quiero decirle que me llamo de las personas Quiero decirle que me llamo de las personas Que en mi corazón existes como tú Sangra en mi cuerpo Y recibir a los padres de sus familiares ¡Los padres de sus familias! ¡Ah, ya, ya! Quiero abrirles las personas de losómicos ¿Como y hace muchos años así? ¿Que quiere decirle de su mamá? No, 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 no. Y en qué mujer me convierta, quiero ser tu niña siempre. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo rueguen. Caminemos siempre juntos, ¿de dónde voy a perder? Y no importa que pasen y pasen los años entre tú y yo, la sangre es la misma. También el amor, toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo rueguen. Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo, que en mi corazón existes como tú. Sangra mi cuerpo, que en mi corazón existes como tú. Sangra mi cuerpo. Salud. A ver, don Serafín, ¿qué quiere decirle a su hijo? Decir. ¿Qué quiere decirle a su hijo? ¿Cuántos años tenía que no lo miraba, Doria? 18 años. 18 años. Ema, arriba. ¿Dale un abrazo? Sí. Ema. ¿Y el hijo qué le quiere decir al papá? El día que esté viejo y ya no sea el mismo, ten paciencia y compréndeme. Buenas tardes, mire, estamos en vivo y en directo, ¿cuánto hacía que no miraba a su hijo? Cuando derrame comida sobre mi camisa y olvide combatarme los zapatos, recuerda las horas que pasé enseñándote a hacer las mismas cosas. Si cuando platiques conmigo repito y repito la misma historia que tú conoces de sobra, no me interrumpas y escúchame. ¿Por qué no levantas los carteles? ¿Todos son de luz? Cuando eras pequeño, para que te durmieras, tuve que contarte miles de veces el mismo cuento hasta que cerraras tus ojitos. ¿Me siento la alegría, un aplauso? Pacientemente. No me reproches porque no quiera bañarme, ni me regañes por ello. Recuerda cuando te perseguía y los mil pretextos que inventaba para hacerte más agradable tu aseo. Acéptame y perdóname, ya que el niño ahora soy yo. Cuando me veas inútil e ignorante frente a todas las cosas que tú sabes y que ya no podré entender, te suplico que me des todo el tiempo que sea necesario para no lastimarme con una sonrisa burlona o tu indiferencia. Siempre participé en la educación que hoy tienes para enfrentar la vida tan bien como lo haces. Y si fallan las piernas por estar cansadas, dame una mano tierna para apoyarme, como lo hice yo cuando comenzaste a caminar con tus débiles piernitas. Buenas noches, estamos en vivo y en directo y esta bonita noche tenemos el gusto de entrevistar a Francisco Herrera Ventura. ¿De qué parte y de dónde es usted? De Ziquítero. De Ziquítero, Michoacán. ¡Ándale! Cuéntenos, nos dimos cuenta que viajó en el grupo de las palomas mensajeras. ¡Ah, señora! ¿Para hacer que sea su juego? ¡Buenos días, mi esposo! ¡Ándale! ¿Usted cómo se llama? ¡Luz Sánchez Martínez! De Ziquítero, Michoacán. ¡Ándale! ¡Mire! Y tienen este... ¡Tienen! ¡Tiene porra! Oiga, cuéntenos ¿Cómo les fue en el viaje? ¡Bien! ¿Sí? ¿Sí alcanzamos a rozar la milpa o no? ¡Nomás se quedó para piscar pero regresando! ¡Ándale! ¡Sí! Oiga, ¿su esposa le hace tortillas en el Comal todavía o ya no? ¡Ya no la deja el muchacho! ¡No! De seguro ya también el del carrito y a vender los paquetes de tortillas ¡Sí! Si la ve moliendo de repente que no más demanda dinero ¡Ándale! ¿Y? ¿Puedo prestar si tomen uno? ¡Sí! ¡Ándale! Yo creo que ahí nos vemos porque ya ya se los llevan ¿Cómo se llama usted? ¡Usted dijo! ¡Luz Sánchez Martínez! ¡Y usted! ¡Casis Correa Aventura! ¡Y ustedes! ¡Uuuuuh! Y este es un en vivo y en directo ¡Saludos! ¡Luz Sánchez Martínez! ¡Ándale! ¡Gracias! No te sientas triste o impotente por verme como me ves dame tu corazón compréndeme de la misma manera como te he acompañado en tu sendero acompáñame a terminar el mío dame amor y paciencia que yo te volveré gratitud y sonrisas con el inmenso amor que tengo por ti piensa que con el paso que con el paso que me adelanto a dar estaré construyendo para ti ¡Gracias! ¡Gracias! hubiera querido estar aquí agradecer de antemano al grupo al grupo migrante de Patámbaro aquí a los muchachos Roberto Alcalá el apoyo que están dando para que se haga este sí a su hermano y parece que lo conforma también Patámbaro de Patamarillo aquí al compañero Eri que viene por parte del gobierno del estado coordinador también y sobre todo al regidor Jaime a un compañero coordinador al profesor Manuel Leal vemos aquí también aparte de la prensa indudablemente también a nuestro gobernador del estado Silvano Orioles Conejo que también hace el apoyo para esto para que se haga posible este encuentro con Chiquitiburra la bien bomba Chiquitiburra la bien bomba Homero Homero ¡Rara! ¡Rara! ¡Gracias! 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 ¿Este sueño? ¿Sí? ¡Gracias! 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 ¡Es un placer! Amén.